«Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, que yo les daré descanso». ¿Quién dijo eso? Lo dicen los hoteles todo incluido, las agencias de viajes, los spas y todos esos lugares que ofrecen esa relajación tan necesaria, tan demandada, en estos tiempos donde el frenético estilo de vida nos exigen que periódicamente tomemos momentos de tranquilidad y esparcimiento. Y seguramente tú has tenido la experiencia de viajar para respirar aire limpio en la montaña, para relajarte a la orilla del mar, quizás has ido a un spa donde el baño de vapor, los temazcales, las aguas termales te sacan las toxinas, o simplemente ir, divertirte y un momento de distracción, supones que eso es lo que va a hacer que se alive tanto estrés que venías cargando. Pero tú alguna vez has dicho justo al volver de unas vacaciones, que ahora necesitas unas vacaciones para descansar de las vacaciones. Dices tú, oye, si cambié de actividades, si dormí tanto, si me la pasé tan a gusto, ¿por qué ahora vuelvo más enojón, más irritable, más negativo y con más sensación de fatiga? ¿Por qué? Si hice lo que me recomendaron, si pagué tanto dinero, si viajé tan lejos, ¿qué pasó y por qué no me siento descansado? Pues puede ser que el cansancio no sea nada más una cuestión física o mental, puede que el origen de tu cansancio sea algo espiritual. Es de ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo más, porque lo que necesitas es más bien despertar. No es ese cansancio que se arregla distrayéndote un poco, porque más bien necesitas concentrarte en las cosas verdaderamente importantes. No es que necesites tirar tu carga, necesitas tener fuerzas para llevarla, o bien saber cuál es la carga que estás llevando de más para hacerla a un lado y enfocarte en la carga que de veras tienes que llevar. No es que estés cansado, estás agotado. El cansancio se corrige descansando, pero cuando estás agotado, no tienes de dónde sacar, se acabó. No tienes más esa chispa interior, ya no tienes esa motivación, ese amor que te hacía levantarte, luchar, soportar, trabajar. Tú te sientes saturado, pero más bien estás vacío. Sí, estás muy lleno de ocupaciones, de gente, de todo, pero has perdido el rumbo, has perdido el sentido, la conexión con lo importante. Te agobias demasiado, sí, por quedar bien, por cumplir las expectativas de la gente, por mantener el estatus que ya conseguiste, pero ¿a qué alto precio? Te ha costado mucho dinero el tener lo que tienes, pero lo que te está costando querer mantener lo que tienes, ha sido el precio de perderte a ti mismo, desconectarte de lo esencial, por lo que este es un cansancio que no se quita descansando, sino renovándose. Y aquí es donde vemos realmente quién dijo esto, vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, que yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Unas buenas vacaciones, con vista al mar o a la montaña, sí, te sacan del estrés de la vida cotidiana, pero un momento de oración ante el Santísimo, ese no te saca, sino que te adentra en el amor de Dios. Y como dice el profeta Isaías, los que esperan en el Señor se les renuevan las fuerzas y les crecen alas como las águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Un buen masaje que te dan en un spa o el estar en un temazcal con los vapores, sí, te ayuda a quitar las tensiones y hasta sacar las toxinas que se acumulan en el organismo. Pero una buena confesión te quita el veneno que más agobia y mata, que es el veneno del pecado. Te quita la carga que más pesa, que es la carga de la conciencia. Es una renovación, es un respiro nuevo para el espíritu y devuelve no la sensación de serenidad, sino devuelve la paz al corazón. Ah, y cuántos ponen de excusa para no ir a misa el domingo que es que es el único día que descanso. Como si una hora más en el sofá o acostados o haciendo cualquier otra cosa te fuera a descansar más. Para algunos puede resultar cansado cumplir el precepto dominical, pero es que entiende que tu cansancio no es cosa de dormir más, sino de reconectarte, de regenerarte. Y en la Santa Eucaristía encontramos ese alimento para el espíritu. Gracias.